Buenos días, buenas tardes, buenas noches señores fiscales. El presente video es para explicarles respecto a las notas de las notificaciones. Si bien ya sabemos que cuando cargamos una actividad conclusiva, por ejemplo una resolución de rechazo que se puede notificar, posterior a haberlo cargado, nosotros podemos seleccionar, si es que no hayamos marcado al momento de cargar la notificación automática, la hayamos puesto cancelar, podemos seleccionar al sujeto procesal, por ejemplo aquí no se notifica al ministerio público, este solo es un ejemplo, seleccionamos al sujeto, y acá podemos seleccionar si se va a notificar de forma personal o de edicto, en este caso ya se ha solicitado, y luego es un clic en solicitar y se envía la notificación para poder ver que esto ha sido enviado correctamente, nos vamos a la pestaña de notificaciones, y acá es donde se puede visualizar que la notificación ha sido solicitada, y en esta parte nos sale que el notificador se nos ha sido asignado. La parte de notas que se quiere explicar en este video, es para que puedan adjuntar acá lo que es el croquis, hacen clic en notas, acá por ejemplo voy a añadir una nueva nota, hago clic en más, acá voy a añadir un título, lo voy a poner prueba de la unidad de sistemas, ahí ustedes pueden poner un título, se adjunta croquis de la persona y demás, y este es el título, es la descripción, que son campos obligatorios, y tenemos acá el campo de documento, este campo no es obligatorio, recibe documentos en formato PDF, es aquí donde nosotros podemos cargar el croquis, hago un clic, voy a seleccionar el documento, hago un clic, clic en abrir, una vez que he seleccionado mi documento, aquí ya me aparece el nombre del documento, y hago clic en guardar, y como verán, acá ya está, nos dice el título, la descripción, y acá podemos ver que hay un documento adjunto, nos indica quién es la persona que ha registrado esta nota, y qué fecha, y la fecha y la hora, nos da todos estos datos, para que podamos visualizar cuál es el documento que hemos adjuntado, hacemos un clic en esta grapita del lado, un clic, y se va a cargar el documento que hemos adjuntado, y este documento, y toda esta nota, la puede visualizar la unidad de servicios comunes, en este caso, esto va a ser, es visible para la doctora Rocío Brañez Marca, ella puede ver, ya esta nota, juntamente, y puede acceder también a este documento adjunto, eso es lo que se les explicaba el día de hoy en la reunión, que de esta manera, pueden, adjuntar documentos, o pueden acá añadir el croquis, como indicaban que, podían tener una resolución para N sujetos procesales, y acá, las notificaciones no salen por persona, entonces, esa es la parte de notas, donde pueden anexar, lo que es el croquis de la persona, para subsanar, gracias.